por María Fernanda, ella es la que nos ha convocado hoy aquí, aquí estamos por ella. La violencia contra las mujeres desafortunadamente sigue existiendo, pero me encanta escuchar sus palabras, María Fernanda. Eso a los desviados, a los que tienen dificultades mentales, no le paremos bolas. Usted es una berraca como son todas las mujeres y para adelante. Ustedes tienen un gran valor en esta sociedad, en esta democracia. Y fíjense, es algo que quiero que todos tengan claro. La dotación de esta casa, como se lo dije esta noche que nos encontramos con María Fernanda, se puede hacer y la hicimos sin gastar plata de la alcaldía. Algunos creen que hay que gastar la plata del dinero público para las cosas. No, se requiere visión, se requiere ganas, se requiere tener buenos amigos y amigas y las cosas se pueden hacer. Usted lo ha logrado, María Fernanda, a usted la queremos, la admiramos y estamos comprometidos para que hagamos cosas mucho más grandes. Quiero contar una frase aquí, un pedazo nomás, de la frase. De un líder, quizás el más importante del mundo, que le pasó con su esposa. Y aquí lo voy a referir también, abusando un poco de mi amigo Wilson. Y la frase es, no es que usted sea la primera gestora, no es que usted sea la esposa de Wilson, es que usted fue determinante para que Wilson hoy sea alcalde del Espinal también. Entonces, usted también tiene un valor en primer orden y le digo aquí por la confianza que tengo con Wilson. A usted, el Espinal y todos, le tenemos un inmenso aprecio y admiración para Fernanda. Y para adelante, para adelante, no le pare bolas a las cosas que dice. Yo le quiero contar que yo en mi actividad pública, a lo que menos le dedico tiempo es a mirar las redes sociales. Déjalo, le paro bolas a lo que...